Cuente Real Puente Real, Puente Enal Es la tierra donde nací Puente Real, Puente Enal Es la tierra donde moriré Sorocoteño, comunero Y patriota que dio libertad Es tu pueblo que hoy te canta Y que piensa si puedes triunfar Sorocoteño, comunero Y patriota que dio libertad Es tu pueblo que hoy te canta Es tu pueblo que hoy te canta Y que piensa si puedes triunfar Es tu pueblo que hoy te canta Es tu pueblo que hoy te canta Y que piensa si puedes triunfar Puente Real, Puente Enal Es la tierra donde nací Puente Real, Puente Enal Es la tierra donde moriré Puente Real, Puente Enal Es la tierra donde nací Puente Real, Puente Enal Es la tierra donde moriré En el río Sarabita Gonzalo Suárez Rendón Naufragón Y desde entonces el raudo cauce En memoria su nombre llevó Y desde entonces el raudo cauce Y desde entonces el raudo cauce En memoria su nombre llevó De nuestra tierra donde moriré Gracias.